Entonces adicionemos estos dos métodos, adicionémoslos al iOrderRepository que son los métodos que nos van a permitir adicionar el artículo y modificar la cantidad entonces nos vamos para el iOrderRepository y aquí en el iOrderRepository le adicionamos el AddItemToOrder, este requiere el ViewModel y el otro método que es el que modifica la cantidad entonces hay que implementar ambos métodos, vamos a usar la implementación voy a dejar estos dos métodos de aquí, hasta acá este es uno y va para el otro ya los modifico y se los digo como es y ambos métodos los vamos a colocar en el OrderRepository y en el OrderRepository vamos con los dos métodos los dos métodos que tienen primero empezamos con el AddItemToOrder entonces que le pasamos al AddItemToOrder le estamos pasando el modelo y el usuario que lo está adicionando entonces decimos vamos primero al helper de usuarios ese usuario existe, no existe, para afuera vamos a buscar el producto ese producto no existe, para afuera o sea me interesa que el modelo sea perfecto ahora, si el usuario y el producto existen buscamos si ese producto ya lo agregaron me explico si yo hice un pedido de un iPhone agregué uno y luego le digo agrégame otro iPhone él no me va a crear dos renglones con iPhone sino que a iPhone le pone cantidad dos esa es esta matraquita que estamos haciendo él busca si ya existe ese producto existe ahí ya le digo si ese usuario ya pidió ese producto porque es posible pues si son de diferentes usuarios no hay problema pero si el mismo usuario ya pidió ese producto entonces si ese producto es igual a nulo es porque nunca lo ha pedido si nunca lo ha pedido crea un nuevo objeto OrderDetailTMP y lo adiciona pero si ese producto ya lo pidió coge a la cantidad del pedido le adiciona la cantidad que habían dejado en el previo y eso es para que no me cree registros dobles y luego graba los cambios y el de modificar cantidad es más fácil porque que le estamos mandando el ID del OrderDetailTMP y la cantidad entonces búsquelo no lo encontró para afuera lo encontré entonces incremente o decremente la cantidad pero siempre y cuando la cantidad sea mayor a cero es decir si la cantidad queda a cero ya no lo cambia ahora les explico eso del cero porque se hace esa validación y con eso tenemos los métodos a nivel de repositorio nos queda faltando cambiar el controlador entonces vámonos para el OrderController y en el OrderController vamos a crear el método AddProduct para copiarnos todo esto y vamos a probarlo de una vez entonces vamos a copiarnos estos metoditos en el OrderController en el OrderController no sé donde no es es acá ahí está en el OrderController estamos creándonos un método que llama el método AddProduct cuando vamos a adicionar un producto que le pasamos el AddItemViewModel asumimos que la cantidad es uno y necesito armarle la lista de productos el DropDownList y como le armamos el DropDownList con el GetComboProducts ahí es cuando ya pinta la lista para que él lo pueda seleccionar y le retornamos eso a la vista ahorita armamos la vista cuando la lista devuelva cuando hagan el Submit entonces viene el AddItemViewModel preguntamos ¿el modelo es válido? si el modelo es válido si el modelo es válido es que que la cantidad mayor es un valor positivo que hayan seleccionado un producto si el modelo es válido le decimos que al repositorio le adicione ese modelo pero a que usuario al usuario logueado y recuerden que siempre el usuario logueado se encuentra con el UserIdentityNain y lo redireccionamos a la vista Create ¿qué nos quedó faltando? hacer la vista AddProduct clic derecho y le decimos AddView cuando adiciono la vista AddProduct ¿cómo? no aquí no estoy parando volar esto estoy vendiendo negativo venda vender que después conseguimos ¿listo? no no porque eso sería pero sería sería que ir a buscar el producto verificar si tienes todo lo agrego si no no lo agrego ya es lógica de negocio o sea pero como estoy haciendo el pedido realmente no estoy despachando más fácil en las opciones de despachos y vamos a verificar stock por el momento no estamos verificando stock para nada venimos aquí a AddProduct entonces en el AddProduct ¿qué nos falta? crear la vista entonces la vista AddProduct muy sencillita hasta acá y listo entonces para crear la vista AddProduct vean que belleza yo le digo búsqueme el código del producto pero vean que al producto le estamos poniendo un label y aquí no le estamos poniendo un input sino que le estamos poniendo una etiqueta que se llama Select Select que es para pintar el Dropdown List en el Select le marcamos dos propiedades el ASP4 cuando seleccionan vas a almacenar el Product ID pero para pintar la lista vas a utilizar cuando le decimos aquí ASP Items en los Items le estamos diciendo Model.Pro así que es Model.Pro tiene que ser una colección de CLListItem ahí me la pinta luego pintamos la cantidad y con eso ya debemos de poder probar esto vamos a ver si es verdad tanta dicha play al proyecto y me debe mantener los pedidos diferentes entre usuarios es decir si Brad Pitt pide unas cosas deben ser diferentes al pedido temporal que está armando Angelina porque todavía no lo hemos confirmado o pues me explico estoy como Brad Pitt no solamente en apariencia física sino pues estoy logueado aquí en el usuario como Brad Pitt listo entonces le decimos orders si es que confundo la gente sobre todo las niñas entonces venimos aquí a orders entonces entramos aquí a orders y en orders le decimos crear nuevo entonces a ver porque aquí en orders no muestra nada porque no he confirmado ninguna estas son las órdenes confirmadas de Brad Pitt esto nos van a salir aquí cuando ya empezamos a confirmar órdenes le digo crear nueva cuántos temporales he estado que tiene el carrito de compras de Brad Pitt no está vacío entonces Brad Pitt le dice a Pro alista en el tarán ¿por qué? mira que aquí ya tenemos ad product to order product y mira que aquí ya nos aparece entonces supongamos que Brad Pitt va a pedir un iPhone X y le dice create y tarán ahí tenemos un iPhone que pidió Brad Pitt pero Brad Pitt se acordó que el viernes es el día de la mujer entonces le va a comprar una angelina entonces dice ay no verdad si llego con uno solo me mata a la mujer como es de brava entonces el man llega y le dice ad product y viene y selecciona otro iPhone y le dice create entonces va que ya no me creo dos iPhones sino que aquí dice quantity 2 ya que ya multiplicó automáticamente porque es una propiedad de lectura en el modelo ahora Brad Pitt va a comprar dos iPhones y va a comprar un Majin Mouse que se le dañó entonces viene aquí y le dice ah Majin Mouse entonces va a comprar también un Majin Mouse ahí está tarancito tarán pero ese es el pedido de Brad Pitt ahora voy a hacer logout creo que a Angelina la borramos ¿qué? no, no la he confirmado pues igual no se me pierde porque lo estamos guardando un temporal ahora vamos a crear la usuaria Angelina que esa la borramos ahorita la última borrada de base de datos esta es Angelina Angelina Jolie el usuario es la madre para la próxima las metemos al CIDER porque no es que la base de datos nos toca borrarla muchas veces tarán creamos ahí ahora sí estoy como Angelina si le digo órdenes ¿qué me muestra? las órdenes confirmadas de Angelina ya no ha confirmado nada pero si le digo Cray New me muestra los vea que la tabla temporales sí tiene registros pero él me filtró no me mostró los temporales de Brad no, eso es información privada de Brad pero Angelina ella es muy detallista con el esposito y va a comprar dos iWatch porque ella se sospecha que el marido le va a regalar el iPhone entonces vea que también le puede decir aquí dos de una vez dos ¿para qué son estos botones? el más y el menos para incrementar y decrementar pero por el momento si yo le digo aquí más pues me sale aquí el dientón porque todavía no tengo ¿listo? y borrar después dice ese mama y se sale ahí pero ahorita los hacemos ¿listo? ahora y Angelina aparte de que quiere comprar dos iWatches también se le dañó el mouse que es racospaña el mouse que son el señor y la señora Smith dan mucha bala en tanta bala dañan los mouse entonces van a crear aquí el mouse ahí nos quedó ¿listo? tarán vea que los dos pedidos son totalmente diferentes y están en temporal ¿qué nos queda faltando? este botón confirmar aquí estamos más endeudados que Bolivia porque tenemos que estos tres botones nos faltan y el confirmar orden vamos para eso uno va haciendo las cosas de así como dice Luis Fonsi pasito a pasito listo ahí vamos entonces vamos a cerrar aquí ¿y cuántos llevamos ahí? bueno hay tiempo entonces vamos ahora a adicionar ahorita hicimos el método de modificar la cantidad ese no lo hemos probado pero nos quedó faltando el método para borrar el producto vamos a crearle al order repository el delete detail temporal asíncron copiamos este este cosito aquí y nos vamos a ir al repositorio del iOrder repository y en el iOrder repository vamos a pegarle este delete detail borrenme el detail de tal cosa que ya no quiero no quiero ese producto entonces hasta sale el detail vamos a colocarlo ahí y lo colocamos también en el repositorio entonces en el repositorio vamos a venir acá y vamos a decirle en el en el iOrder en el iOrder y luego venimos al order repository y vamos a implementar el nuevo método entonces el nuevo método ¿qué le dice? vea cuando vas a borrarlo búscame ese detail no lo encontré para afuera es imposible que no lo encuentre pero igual siempre hagan las validaciones y si lo encontró bórrelo y listo tarán de los taranes ya con eso nos debe y caramba ya con eso nos debe de quedar lista la acción para borrar ahora para implementar en el controlador nos quedó faltando hagamos de una vez la acción delete la acción increase y la acción decrease que no las tenemos si una vez peguemos las tres venimos estas tres cositas estos tres metoditos vamos a pegarlos acá y vamos a ponerlos aquí en el controlador en ese controlador ¿qué vamos a hacer? ponemos venimos acá ah no perdón los pegué donde no era los pegué en el order repositor eso va a hacer en el eso va a hacer en el controlador en el order controller decía caramba qué error es acá listo aquí en el order controller tenemos empezamos con el delete item cuando yo le digo delete ¿qué hace? busque si es un nulo para afuera si no viene al repositor dice bórrelo y devuelva hacia ahí el increase en el increase vea lo que le estamos diciendo modifique la cantidad ¿en qué? en uno o sea que a lo que yo le ponga le suma uno y el decrease es lo mismo pero el decrease le dice modifique la cantidad ¿en cuánto? en menos uno estamos utilizando el mismo método para poder hacer tanto el increase y el decrease y ya con esto creo que nos quedó listo lo que pasa es que tengo muy poquitos productos para probar creemos nosotros otro par de producticos cada que yo borre el producto boto las imágenes ahora yo también le podría colocar el email en el pedido re breve y queda bonito entonces vamos pues con esto ahí vamos entonces venimos acá primero en ProRus a ver el iPhone venga organicemos de una vez aquí epa ah bueno Angelina no puede modificar vea que chévere la cosa así que vamos a decirle aquí logout vamos a loggearnos con el administrador y a loggearnos con el administrador venimos a ProRus vamos a decirle que el iPhone es el iPhone ven aquí a ver iPhone se me perdió la imagen del iPhone esto es mejor así pongámoslo aquí a ver no esto es muy chiquito aquí mejor este el iPhone es iPhone se me perdió es este iPhone X vamos de una vez a organizar aquí el el iWatch vamos a organizar aquí nuestro iWatch iWatchito iWatch ahí nos quedó vamos a organizar también el Magic Mouse examinar la M de Magic por aquí está y adicionemos al menos otro producto que este es muy cortico de productos vamos a crearnos también el MacBook Pro voy a ver si de pronto fuera de cámaras organizo mejor ese organizo es organizo mejor ese ceder que está muy pobre vamos a ponerle aquí al MacBook Pro aquí bailable y pongámosle que hay 36 MacBooks ahí para para la venta listo los cuatro producticos ahora sí voy a darle logout y voy a loguearme nuevamente con el usuario primero con Brad entonces si miramos los pibos de Brad vea que los pibos de Brad no se pierden ahí tenemos entonces Brad dice no sabes qué yo no quiero un Magic Mouse yo quiero dos Magic Mouse él le dice incrementar cantidad ya queda dos no tiene que entrar allá a decirle ay no ya no son dos es uno pues le dice decrease ya queda en uno y vea que aquí si le digo menos ya no lo elimina pues la lógica puede haber sido que si está en uno le digo menos pues lo elimine también hubiera podido hacer el comportamiento pero aquí lo que prefirí yo fue colocarle ay no también voy a adicionar voy a adicionar también un MacBook Pro y ya ay hue madre no pues está muy caro sabes qué mejor no me lo des te le digo delete entonces ya elimina el MacBook Pro ahí están ya las opciones tarán ya implementamos estos tres ¿qué nos queda faltando? el botón de confirmar lo hacemos en el siguiente si le ha gustado lo que has visto hasta el momento dale dedito arriba gracias gracias